Somos amigos volcanos y volcanitas inseparables En Choluna, el rito que nos comemos La cucha, un quequita, muy bien pichichi Maralelos, bueno, bienvenezaditos a buen sabor ¡Ey! 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 ¡Váritanitos! ¡Vamos! para los bienvenidos al perrito Chumelix acá en Mochito en Bajo obviamente en Mochopayas en Chilaco para el famoso Scott sabroso en Ciencias de Policia no me pidieron para no ser no me pidieron este saludo para que nos dieran a conocer digan con tus corazones para el grito el ponche el ponchito Johnny Lente el ponchito Johnny Lente San Carlos el ponchito Johnny Lente y los dos dos del M3 la familia mexicana hoy en su partido un abrazo de cero para que chaval que más quiera se le sentidió la gran familia y cero conmigo y cero oye que es la voz para que nos obedemos el hito el corno Esa noche es para los dieciséis de la vida, porque queremos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a olvidarla, vamos a olvidarla, vamos a olvidarla, vamos a olvidarla, vamos a olvidarla. Vamos a olvidarla, vamos a olvidarla.